Mi nombre es Raúl Rodríguez Rodríguez y yo soy el director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Este centro, como se reconoce hoy por sus siglas, tiene su origen en el Departamento de Investigaciones sobre Estados Unidos DICEU, que fue creado en 1982 en la Universidad de La Habana. Poco tiempo después se convirtió en el Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la propia Universidad. A inicios del presente siglo, en vista del aumento de la predicción externa de Canadá y del continente y de la hoja de los procesos más decipadores en nuestra América Latina, se amplió el objeto de estudios a lo que hoy se conoce como el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Su quehacer ha respondido no solo a los imperativos legítimos del conocimiento científico, sino a las sugerencias prácticas de comprender mejor a Estados Unidos, nuestro poderoso vecino del norte, y afirmar la identidad de la soberanía de nuestra América, aportando la visión que proviene de la experiencia de la Revolución Cubana. Es decir, que el próximo año nuestro Centro cumplirá 40 años. Desde su nacimiento, el Centro ha tenido un encargo social explícito, un desempeño investigativo y docente, con una óptica multidisciplinaria sobre la realidad social, económica, política e ideológica de los Estados Unidos en su ámbito interno, así como en su proyección exterior. Sus objetivos, en lo fundamental, también están definidos como una tarea de brindar asesoramiento a instituciones estatales, ofrecer superación y capacitación a profesores, científicos, funcionarios y otros dirigentes que están ocupados tanto en la gestión de la política cubana hacia Estados Unidos como en el análisis y la investigación de la sociedad estadounidense. Algo para Cuba es muy importante. El Ceseo cuenta en la actualidad con una plantilla de una decena de profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales, que en su gran mayoría ostentan títulos de doctor o máster en sus especialidades. Estos profesores, investigadores, imparten cursos de pregrado en diversas facultades de la Universidad de La Habana, así como en programas de maestría y doctorado. El Ceseo también cuenta con una maestría, un programa de maestría que denominamos Estudios sobre Estados Unidos y la política hemisférica y realiza, convoca, más bien anualmente una conferencia internacional sobre esta temática, sobre la base de la perspectiva de la geopolítica crítica en la que obviamente se contrapone la emancipación a la dominación. También el Ceseo y su grupo de profesores colabora con maestrías de otros centros miembros de CLACSO como CLACSO Cuba, el Instituto Grupo de Relaciones Internacionales, el Centro de Investigaciones de Política Internacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El Ceseo, Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales CRIES, de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales, de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Estados Unidos y de la Red de Norteamericanistas que coordina un centro homólogo al nuestro, el Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además el Ceseo mantiene relaciones académicas con numerosas instituciones homólogas de otros países como las que existen en universidades de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos, de México, de Argentina. Y nuestra producción científica, como el centro también docente, pero investigativo que hemos explicado anteriormente, está comprometida en la actualidad con líneas de trabajo que se identifican con el pensamiento crítico latinoamericano y está organizada actualmente en proyectos de investigación. En la actualidad contamos con dos proyectos de investigación. Uno que está inscrito en el Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de Cuba, que se denomina Estados Unidos, Dominación Imperialista en la Década de 2020, Economía, Política e Ideología, Implicaciones para Cuba. Es un proyecto nacional de ciencias sociales y humanidades, como hemos explicado. Y el segundo se denomina Transformaciones en el sistema político y su impacto en el proceso de conformación de la política exterior de Estados Unidos entre 2015 y 2025. Este es un programa que está más dirigido al estudio de la política exterior de Estados Unidos y a su impacto para Cuba, que tiene que ver también con la gestión de la política exterior de nuestro país hacia Estados Unidos. Los resultados de nuestros proyectos y de nuestro trabajo también se materializan a través de ponencias en eventos internacionales, a través de artículos que se publican en revistas especializadas, a través de libros, un número importante que se ha publicado en los últimos años, libros colectivos que son productos de estas investigaciones. Y también debemos decir que nuestro centro tiene varios miembros que son muy activos en el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos de CLACSO y contribuyen regularmente a todas sus actividades. Para nosotros, como centro miembros de CLACSO, es un placer tener esta oportunidad de estar en esta opción de Mundo CLACSO para dar a conocer nuestro trabajo y promover nuestro contacto con otros centros homólogos en la región. Gracias a CLACSO por la oportunidad. ¡Gracias!